Dos amigos que se ven, dicen que yo, Paco, que de tiempo sin verte, ¿cómo va tu vida? Dice, estoy irregular, que yo, me ha salido un tic nervioso, ¿saben? Y es que, es que no puedo vivir, ¿eh? Dice, no te preocupes que yo te voy a dar el teléfono de un amigo mío que es médico especialista en tic nerviosos y verá cómo te cura, chiquillo, no pasa nada. Le da el teléfono, este llama, pide cita, llega a la consulta y sale la enfermera. ¿Qué le pasa a usted? Dice el tío, pues nada, aquí venía, que me ha salido este tic nervioso, ¿sabe usted? Y es que yo no puedo vivir así, ¿eh? Dice la enfermera, no se preocupe usted, no se preocupe usted, que ahora lo va a ver el médico cuando lo llamen. Entra usted a la consulta, se sienta el tío allí en la sala de espera y al ratito sale el médico y dice, que pase el siguiente, Paco Márquez. Entra Paco en la consulta, le dice el médico, ¿qué le pasa a usted? Dice, pues nada, que yo venía, doctor, que me ha salido un tío nervioso, ¿sabe usted? Y es que yo no puedo vivir con esto, ¿eh? A esto que entra la enfermera y dice, mmm, doctor, lo está llamando su mujer por teléfono. Al tiempo a las dos o tres semanas se ven los dos amigos y dice, que yo, Paco, ¿cómo te fue lo de mi amigo el médico, el de los tics? Dice, estoy mejor, mmm, sigo con el tratamiento. El marido que viene de trabajar y lo está esperando la mujer y le dice, Pepe, ¿tú sabes que los árboles del jardín hay que podarlos? Y dice, Pepe, ¿tú has visto algún cartel aquí que ponga jardinero? Al otro día viene Pepe de trabajar y lo está esperando otra vez la mujer y le dice, Pepe, ¿tú sabes que se ha roto un cajón del mueble del salón? Y dice, Pepe, ¿tú has visto aquí algún cartel que ponga carpintero? Al otro día igual, lo está esperando la mujer y le dice, Pepe, ¿se ha roto la cisterna del cuarto de baño de arriba? Dice, Pepe, ¿tú has visto algún cartel aquí que ponga fontanero? Y al otro día cuando viene Pepe no le dice ella nada y dice, Pepe, ¿hoy no ha pasado nada? Dice, no, me lo ha arreglado todo el vecino. Dice, ¿qué te ha cobrado? Dice, nada. Me ha dicho, o me haces un pastel o hacemos el amor. ¿Y tú qué le has dicho? Dice, ¿tú has visto aquí algún cartel que ponga pastelera? El novio que llama a la novia por teléfono le dice, mi amor, por ti haría cualquier cosa. Por ti cruzaría el océano Atlántico nadando, llegaría al Caribe y te traería unas perlas para que te hicieras un collar. Mi amor, por ti cruzaría España de rodillas hasta Galicia y te traería una vieira con la imagen de Santiago de Compostela. Por ti, dice ella, vente a mi casa y me dice las cosas que harías por mí. Y dice el novio, sí, hombre, ¿tú sabes lo que está lloviendo? ¿Tú?